Hola hola con la iglesia Hola hola por los vídeos Hoy en este spot Hola holagressón Hoy en este spot estamos en el spot segundo detalle Hola, 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 5, 4, 3, 2, 1, somos completamente listos ya, para dar inicio de los caballeros, hoy nos podemos poner con el hermoso que nos acompaña, por supuesto, en esta super ocasión, estamos listos de aquí, hey, 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 hey. Chau. Cumbia Cumbia Frente Paquina Cinessed Bola Bien Vada la hermosa pati, la hermosa pati, la copena de la zapana, ven al lado todas las chicas amados, son cabos, y no maniacas en corazón todas las chicas con sedación rosa, hay lega, mi pati, hará, a ti, pilla la banda que nos acompaña, también nos va a compartir aquellos ayudes, con folios, dos grandes, mi señor madre haganle un famoso buen saludo, para la hermosa carlita ven a su compañía, para mi mamá, el famoso sombra, el sombra del niño la banda que ya nos acompaña vamos a comenzar a calentar, con menos, solo dos hijos son rosa vamos a ir terminando el mundo vamos a comenzar con una rienda de cumbia quien llama que acerca el peche vamos a iniciar ¡Hola, Madre! ¡Bueno, señoras de la TV! ¡Digarános aquí! ¡Faquisitos! ¡Vamos, Aida! ¡Ase vamos a cojón! ¡Esta vuelca es alta! ¡Vamos a 30 semanas, Murca! ¡Vamos! ¡Viná! ¡Empezamos! ¡Venga de cuña! ¡Dicentremonios y vampiros! ¡Dios que nada! ¡Sale el señoroso de Sopra! ¡Vamos a quedar aquí! ¡Venga, Madre! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya empezamos! ¡Por favor tenéis la vida! Ya. ¡Yo soy! ¡Es una chévere, sí! ¡Yo soy elgnano de ti para mí! ¡Venga para el lecho con el Barry! ¡Hola Mari por la sala! ¡Ya empezamos! ¡Se denmina por el sur del barco! ¡Ja mas al café! ¡Venga para el lecho y yo me lo tenука! ¡Vamos! 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 a las chicas de destino medio que se narra el cortico que como van a estar y caben en el minuto que pasen y se ven todo lo que vio a la gente es que vamos a paticar en el corte con la mano de sabanacha que se salta bien saliente llegaba la chica de un mía mía que se llevan que se tachan a la concha para ser imate bien tek uneste uneste que Excelente y quería no ababar .... op amateur señor el señor Venga para mi hija de Norga, venga para la Daniela, Daniel, Jessy, ese es el famoso Cholipo, todo lo más bien de Nesco, ese es el Moki Chucho Reni, venga para la Gachina Raza, nuestra famosa Pupita, ese es el famoso Vendredores, ese es el Vendrede, Ari Mori, y estamos allá, venga para la Gachina Raza, la Gachina Raza, y la banda de la Gachina Raza, hoy, la Gachina Raza, bueno, nos salgamos a la Gachina Raza, vamos a la Gachina Raza, la banda de San Diego, México, y nos acompañe por supuesto, bueno, estamos aquí.